En Marandúa Noticias realizamos un recorrido aquí desde el primer pasillo, pasando por el segundo y llegando hasta el tercero, aquí en este lugar, en este sendero donde la comunidad viene durante la semana y los fines de semana, conocido como el malecón, con el propósito de conocer el estado en que se encuentra este lugar. Y vamos a mostrarle en Marandúa Noticias lo que está sucediendo aquí, en este lugar que es un lugar de esparcimiento para los propios y también para los visitantes. Bueno, iniciamos el recorrido aquí en el primer pasillo y podemos ver el estado de óxido que encuentra y también algunos tramos que faltan y vamos a hacer el recorrido todo por este primer pasillo que tiene aquí el malecón, donde las familias vienen a observar las playas, a observar el río y a observar todo este panorama. Es lamentable lo que nosotros encontramos, el deterioro que ya se encuentra. Lo que nosotros queremos es también conocer qué autoridad, qué entidad es la encargada de realizar un mantenimiento a este lugar para evitar que en alguna oportunidad se pueda presentar un accidente. Ejemplo, aquí podemos ver en esta parte, que ya se ha caído la baranda en esta parte, pues no tenemos ejerciendo un peligro y también lo que espera hacia la parte de abajo. Que no solamente el agua, sino unos tubos donde la persona que se sape de aquí hacia allá, pues pueda encontrar ahí hasta la muerte porque está bastante alto de aquí a la parte donde están estos tubos que ofrecen un peligro real para las comunidades. Vamos a invitarles porque vamos a ir a los otros pasillos para también comentarles y narrarles cómo se encuentra su estado aquí en este lugar. Bueno, ahora ya estamos en el segundo pasillo, pero aquí en este lugar otro de los inconvenientes, otro de los problemas que hemos detectado es las basuras, las basuras que están abandonadas a lo largo de este pasillo por donde recorre la comunidad que viene a divertirse sanamente un rato en las horas de las tardes y especialmente en los fines de semana. Como lo pueden observar a través de las imágenes, pues es lamentable que se esté presentando aquí en este lugar que ha sido considerado como uno de los sitios turísticos en el casco urbano de San José del Guaviare, pues esta falta de cultura por parte de la misma comunidad. Estamos haciendo el recorrido ya en el pasillo número 2, el de color azul, que se encuentra aquí en el malecón y también vamos a mostrarles el estado que presenta. Este lugar donde, reiteramos, la comunidad puede venir a divertirse un poco, pues aquí observando el río, observando las playas. Bueno, esta es una de las salientes que tiene este pasillo y vemos aquí cómo se encuentra el estado de estas barandas, que es precisamente donde se favorece la gente que viene a mirar y especialmente cuando el río está lleno y sus aguas llegan hasta todo este lugar. Pues vamos a continuar, vamos a ir hasta el final del pasillo para seguirles mostrando a ustedes el estado en que se encuentra el mismo y repetimos entonces que aquí también encontramos casetas que por esta época se han establecido aquí para que la gente pueda venir a tomarse una bebida, venir a pasar un rato a la orilla del río. Y estamos llegando a la parte final de este pasillo donde también encontramos que aquí las barandas también presentan un mal estado en lo que tiene que ver con el óxido y también donde ya vemos que en esta parte ya una de ellas se ha caído y también se genera el mismo peligro que encontramos en el primer pasillo. Finalizamos aquí en el tercer pasillo donde también vamos a describirles qué está sucediendo en este lugar. Como pueden observar, pues el pasillo o el corredor está cubierto de material vegetal que también hace falta un poco de podar pues estos tramos de material vegetal que encontramos. Y por otra parte pues también encontramos que se está presentando un hundimiento en esta parte, una partecita de la coloreta como pueden observar ustedes en estas imágenes que les mostramos ya lo que ha cedido esta placa de material en concreto aquí en este lugar. Y vamos a empezar a hacer este recorrido por este tercer pasillo para también mostrarles que encontramos algunos tramos que ya se han caído del embaralado que sostiene aquí el recorrido que hacen las personas. Aunque este lo encontramos no tan en mal estado como los anteriores, pero sí ya presenta algunas dificultades. Vamos entonces hasta el final de este pasillo, este pasillo de color verde que es ya el tercero, el último que encontramos a la parte de arriba donde estamos mostrándoles a ustedes estas imágenes. Y bueno, mucha vegetación verde, mucha maleza aquí alrededor y vamos entonces a conocer un poquito más del estado en que se encuentra este pasillo. Y reitero, este pasillo pues no se encuentra tan deteriorado la parte de los tubos, la parte de este embarandado que sostiene esa parte, pero aquí encontramos lo que hemos venido reiterando, falta de cultura ciudadana, la basura que nuestros amigos visitantes vienen dejando aquí en este lugar para que aquí la gente viene a buscar un rato de esparcimiento. Aquí llegamos entonces a esta parte, ya encontramos que solamente está la varilla de la parte de arriba, ya las dos de abajo están caídas y seguimos mostrándoles a ustedes lo que está a la parte de abajo, donde una persona se desprenda de aquí pues lo más seguro es que es una persona que va a recibir bastantes lesiones de la caída desde este lugar. Muy bien, podemos ver el estado en que se encuentra esta varilla que sostiene aquí esta parte de estas barandas que son la protección para las personas que nos visitan. Marandua Noticias estará indagando a qué entidad le corresponde el mantenimiento de este lugar, a la administración municipal o a la administración departamental. Esta es una información que hemos recopilado para mostrarles a ustedes el estado en que se encuentra este lugar que ha sido considerado el malecón, ha sido llamado el malecón por la comunidad.